Como Beata Como Beata soy cristiana y soy creyente y por lo tanto me fastidia lo indecente y es indecente de que en el barrio Santa María gasten millones en procesiones y cofradías y es indecente que donde faltan las papas existan pasos todos decorados en plata ¿En qué clase de escritura? Están leyendo locura que la Virgen y los santos tengan que llevar un manto que cueste tanto millones si en el pueblo hay familias que duermen sin cobertores en sus barrios tan humildes con tantas necesidades no pueden tener millones desfilando por sus calles porque luego nos quejamos de que el Papa nos reparte dinero pa' los reglitos y aquí estamos levantando un Vaticano chiquitito ¡Ese programa borde y reggaete guarro! ¡Ese programa borde y reggaete guarro! ¡Ese programa borde y reggaete guarro! Navarro, salió un pastor allí comentando que hacía el amor con los animales. Lo mismo se cepillaba catorce ovejas de cuatro cabras que una coneja. No había dicho sobre la tierra que por la piedra no se pasaré. Mate Dios suplicante, carnaval aquí, santa Yenitri, por espíritu santi, por mi shirigotiti. Comentó ese pobre pecador que se siente muy solo allá arriba en la montaña. Y que allí nunca encuentra una mujer que le haga de consuelo ni le sirva de compañía. Santa Lucía, Santa Lucía, y yo le digo que si quiere compañía. Pues que aquí tiene a todo el rebaño de María. Dios mío, cuando pase el carnaval, Dios mío, cómo voy a borrar su vento. Y cómo voy a reclinarme allí en mi confesionario. A ver, María Purísima, si cuando yo me acerillo, me salen los papelillos hasta del mismo rosario. Yo no comprendo que el ingenio capitano Solo nos sirva pa' insultar al sevillano. Y es lamentable que utilicemos nuestras letrillas Como un insulto y un cachondeo contra Sevilla. Esa Sevilla y al llegar los carnavales Vienen en masa a disfrutar por nuestras calles Y a que hay otra vez poeta Que insultan con esas letras a ese pueblo sevillano Lo que yo considero, hermano, por mucho que a ti te pese Y que igual que los de traí Tienen sangre blanca y verde ¿Dónde están las sevillanas? Que hablen mal de con nosotros Porque yo de sus coprillas Tan solo escuché piropos La vista con ese pueblo Poco a poco están matando Cantando tanta justicia Los mismitos que en su día matamos a la provincia Como a don Carlos Con la misma gentileza Hoy le dedico a mi coprilla a otra alcaldesa Porque ya basta de que se tire tantos pegotes Y hasta la obra ya me la para como el bigote Llego diciendo que el partido era del centro Pero lo digo que del centro y para adentro Sepa usted, señor La mía Que aquí interrojan los días El mono, el muelle, el pesquero Por poquito el astillero Y en terror medial Bahía Pero usted mucho me temo Va enterrando hasta la vía Y él demuestra que es del Cádiz Ya lo vemos en los bordillos Porque tiene toda la calle Son azul y de amarillo Si con tal lujo se guía Con usted llegó el diluvio Y no hay que tener estudio Va a saber que es un partido Es el peso de tensión De rubio Y en la vía Y en la vía Simpático. Las aguas tienen a Cádiz por rodeada y a la alcaldesa no le bastaba, pues tiene a Cádiz bien amarrada por veinte mil lacitos azules. Encima hay lacitos rojos por lo del SIDA y todos piden a nadie con vida, lacitos verdes, lacitos lilas, marrón en los zapatos gorila. Más de Dios suplicante, carnavalati, santa llenitri, por el Espíritu Santi, por mi Chiricotiti. Pero al ver tantos lazos a la vez, he sentido tan dichosa que he llorado a chorreones, es pensar en la solidaridad, lazos en la residencia, lazos en los torreones. San Constantino, San Constantino, quien ponga un lazo pues que sepa que es divino, y que mi hermana en la calle Ancia tiene un respiro. Dios mío cuando pase carnavales, Dios mío como voy a volcar convento, y como voy a reginarme ahí en mi confesionario. Si cuando yo me arrodillo, me salen los papelillos hasta del mismo rosario. El mar en nuestro país era tan barato, este gobierno ha formado el taco, y ha colocado todo el tabaco, al precio ya de los langostinos. Por eso a este gobierno hay que aplaudirlo, aunque el trabajo más que subirlo, más bien habría que suprimirlo, porque es un vicio que es muy dañino. Madre Dios suplicante, carnavalati, santa y elitri, ahora espíritu santi, por mi shirigotiti, y hoy aquí yo me voy a dirigir, para dedicar un ole a los que han dejado el vicio. Si señor, eso es de campeón, que apartarse del tabaco es tener muy buen juicio. Santo Mauricio, Santo Mauricio, y a todos esos inconscientes que aquí fuman, a ver si puedes pasar las millas de los fortunas. Dios mío cuando pase carnavales, Dios mío como voy a volver al convento, y como voy a reclinarme, allí en mi confesionario. Ave María purísima, si cuando yo me arrodillo, me salen los papelillos, hasta del mismo rosario. La otra tarde en el convento, le pedí a San Valentín, por favor que me inspirara, para hacer el popurrí, anda porfa Valentín. Contesto San Valentín, Contesto San Valentín, para mí, para mí, para mí, yo te ayudo dijo el santo, pero me has de prometer, por favor con la alcaldesa, no te vayas a meter, que es una santa mujer. yo le dije esa es santa, yo le dije esa es santa, de Santander, ahhh, de Santander, ahhh, ahhh, así que no te sorprendas, porque a mí San Valentín, que ha escrito el repertorio, porque tengo que decir, porque tengo que decir, que, yo un cable San Antonio, que, yo un cable San Antonio, San Antonio Martín, ahhh, San Antonio Martín. Atención, Atención, porque ahora explico, cuáles son, las penitencias. Atención, porque ahora explica, cuáles son, las penitencias. para la mujer y el hombre, para la mujer y el hombre, que vivan en la indecencia. para la mujer y el hombre, que vivan en la indecencia. El que tenga una querida, traiciona, todo el matrimonio. El que tenga una querida, traiciona, todo el matrimonio. Que le claven diez puntillas, en mitad de los huevonios. Que le claven diez puntillas, en mitad de los huevonios. Y a todas esas mujeres, que solita se consuela. Y a todas esas mujeres, que solita se consuela. Que le claven en la vulva, un pedazo de tarzuela. Que le claven en la vulva. Voy a la ferretería, a comprarme una tarzuela. ¡Ay, qué vergüenza cuando el cari juega mal! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! Si es que juegan andando, yo veo a Ronaldo, y no se parecen a... ¡Caristeo! ¡Caristeo! ¡Fíjate! ¡Ay, mágico! ¡No, Dios! que si no es la residencia van todos para la calle santifica a los carnavaleros que en el cielo van entrando y abre más el boquete de los oros por si entra Julio Pago vestido de reyes vagos vestido de reyes vagos una moja en su celda se flagelaba, se flagelaba una moja en su celda se flagelaba, se flagelaba una moja en su celda se flagelaba, se flagelaba como quiere que tenga pelo en el moño, pelo en el moño hola a esas cargadoras que sacan a hombras nuestras procesiones y es que habrá que ver el paso allí parado a lo lejos esperando que la toñe se pinte los labios porque la toca o despejo bienaventurado el que va a la carpa con todos los añitos siempre te cantan todo lo mismito que si el casete que si el pesito que si el paquito con su carta bienaventurada toda la piñera porque se desarman y las botellas se las empalman pero se van al cuadro la palma y no le sube la borrachera bienaventurados los que organizan la cabalgata porque dentro de nada las carrozas hasta serán de mármol y alabastros pero no es hora ya de jubilar a los cabezúos de mi pilastro y que me dices tú de los cabezúos de los payasos que tampoco vienen a cuento por lo menos quitarle el fofó que lleva veinte años muertos perdóname 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 si nuestros carnavares son mi fe perdóname por suponer que el mundo se puede cambiar perdóname por una cosa que yo cante en carnaval perdóname y a más de un beso yo le quite el antifaz perdóname perdóname si tengo un credo que me va a alcanzar con paz perdóname y un paraíso que me invita a comulgar perdóname para que a mi gente yo me pueda confesar perdóname perdóname si con mis letras te han podido militar perdóname aunque me tengo que te tienes que aguantar perdóname todas las cositas que te da la libertad perdóname 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 Gracias por ver el video.